¿Ya has prendido mi micrófono? Se escuchó todo, maestro. Rayando el sol, rayando por ti, esta pena me duele, me quema sin tu amor. No me has llamado, estoy desesperado, son muchas lunas las que te he llorado. Rayando el sol, desesperado, es más fácil llegar al sol que a tu corazón. Me muero por ti, viviendo sin ti, y no aguanto, me duele tanto estar así. Rayando el sol. ¿Qué significaba rayando el sol? Es así como cuando estás enojado por Luis Miguel y es así que lamenta la madre. Ah, ya entendí lo que es rayar de él. Rayando el sol, desesperado, es más fácil llegar al sol que a tu corazón. Me muero por ti, viviendo sin ti, y no aguanto, me duele tanto estar así. Rayando el sol, rayando, 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 rayando el sol. ¡Tarán! ¡Tarán! Oiga, señor, es que estoy leyendo un cabrón. Sí es cierto, güey. Alex San dice, güera, saludo, ya te conocí. Yo le arreglaba la tela a tu papá. Soy Alejandro Sanférez. ¿No le arreglaba qué? La televisión. ¡Pinche Alex, un güero chaparrito bien cabrón para tú! ¡Saludo, mi brother! ¿En qué cámara estoy acá? ¡Vaya, su pinche tela, señor! ¡Saludo, mi querido Alex! ¡Qué bueno coincidencia de la vida, hermano! ¡Ora me ves haciendo ridículo con este güero! ¡Val de Sanji, sí se escuchó! ¡Bravo! ¡Ahora sí le salió bien a la producción! ¡Entramos con Álvaro! ¡No, no le arreglaba, señor! Porque la verdad, entramos cuando usted estaba diciendo que de las nalguitas y todo eso. ¡No, gracias, señor! Que dijeron, ¿cuánto nos van a cobrar por masaje? ¡Diguero, Maldonado! ¡Sí, se oye clarito! ¡Juan F! ¡Ah, sí, señor! ¡Juan F. Arellano! ¡Hola, Marisol Colín Contreras! ¡Hola, Mausil! ¡Ja, ja, ja! ¡Todo! ¡Anny Reyes! ¡Gracias! ¡Alex San! ¿Es el de... ¿Qué dices? ¡Ajá, Alex San! ¿Qué onda conmigo? ¡Ah! ¡Fer Estrella! ¡Saludos! ¡Qué gusto nos da Mausil! ¡Saludos! ¡Pedric Rodríguez! ¡Hola, saludos! ¡Son grandes! ¡Entre los grandes! ¡Muchas gracias! ¡A huevo, su hijo, comadre! ¡Ah, es su comadre! ¡Es mi comadre! Tengo chicos de compadres que en realidad son mis compadres de mentirritas porque somos como compañeros de vida. ¡De vida! ¡Ajá! ¡Oigan! ¡Nunca es tarde! Esta fotografía ha inspirado a este programa hoy y por eso le estamos dando a conocer. Es de una persona de la tercera edad que está aprendiendo a leer y a escribir y por eso queremos que este sea... ¡Vean a más! Y estaba circulando en las redes sociales ¡Nunca es tarde! ¡Qué marmar... ¡Qué chido! ¡Qué padre! ¡Hasta no quiero llorar! ¡No, no! ¡Aguántate como llorar! ¡Ahora es al revés! ¡No, joder! ¡No, joder! ¡No, espérate! ¡Ahora es al revés! ¡Ahora es! ¡Aguántate como las mujeres! Porque ahora ya dicen ¡Lloras como hombre! ¡Ya! ¡Es que son miembros! ¡Chillas como hombre! ¡Señor! ¡Después de verlo del baile en Tlaxcala ¿Cómo fue? ¡Hijo! ¡Puro pinche joto! ¡No sé! ¡Ahora también! ¡Pero recuérdeme ¿Cómo estaban bailando? ¡Venga señor! ¡Vamos a... ¡Es una dramatización! ¡No, yo no! ¡A mí no me gusta! ¡No! ¡No es pero! ¡Eh, no! ¡Miren nada más la imagen! ¡Ay, perdón señor! ¡Miren la imagen! La neta es que... Digo, en ese país no tendría que haber ya personas a esa edad analfabetas pero pues nunca es tarde, ¿no? ¡Nunca es tarde! ¡Híjole! ¡Qué buena foto! ¡Ay señor! ¡Ojalá que la señora... ¡Ojalá! ¡Se pise un montón garganta! ¡Ojalá que lo que aprenda ahí la lleve a la felicidad le aporte a mejorar su calidad de vida ¡Ojalá que así sea! ¡Bueno! ¡Nunca es tarde! Es la imagen que queremos hoy ponerle en esa bonita fiesta de 15 años ¡Saludos a las quinceañeras! ¡A las mamás de las quinceañeras! ¡A los papás! ¡Qué barbaridad! ¡Bueno! ¡Vámonos fuera! ¡Buenas tardes! ¡Qué bueno que nos acompañas! ¡Es un gusto verte! ¡Señor! ¡Hoy nos vimos en todo el día! ¡Orgásmico! ¡Sea alguien que tiene que trabajar en la oficina, señor! ¡Y dudalmente! Me parecen directores ustedes dos, señor ¡Saludos a Estuardo también, señor! ¡Y vámonos con lo más importante de la información! Bueno, vamos a entrar con esta nota que acaparó hace unos momentos todas las redes sociales y todos los medios de comunicación un avión de Aeroméxico que se vino abajo ¡Sí, caray! Allá en Durango un avión de Aeroméxico afortunadamente no se reportan personas muertas es un avión que estaba este día en el avión de Aeroméxico en el avión de Aeroméxico volando y el propio gobernador de Durango informó que no hubo fallecidos en el accidente del vuelo 2431 de Aeroméxico y que se está atendiendo en estos momentos a los lesionados hay ya investigaciones empezaron las investigaciones sobre qué pasó José Rosa Saspiuro el gobernador de Durango confirmó que no hay personas muertas en estos momentos se encuentra parte del gabinete de Durango ahí en la zona de rescate para atender a los lesionados y cooperar con las autoridades del aeropuerto en la atención de este suceso minutos después Aeroméxico secundó la versión al informar que hasta el momento no se tiene reporte de personas fallecidas previamente el impresentable titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que se llama Gerardo Ruiz Esparza detalló que en el avión iban 101 personas a bordo 97 pasajeros y 4 miembros de la tripulación asimismo la Secretaría de Salud del Estado en Durango informó que 18 de los lesionados fueron trasladados al Hospital General 450 de la entidad otros más al Hospital General de la Zona 1 del IMS puntualizó que cuentan con 4 ambulancias disponibles para cualquier emergencia la aeronave accidentada era un Embraer 190 Embraer ya escuché bien porque además tiene no señor ya escuché como dijeron las autoridades aeronáuticas tú que le crees si el güey no se viene a pronunciar pinche palabra Durango Ciudad de México cuyo despegue estaba programado a las 3 con 8 minutos en las redes sociales ya se está dando a conocer la imagen perdóname los nombres de las personas que estaban en el avión Adán Núñez 3 años Sofía Núñez 4 años Yadel Núñez 8 años Ema Núñez 8 años eran los menores de edad de 3, 4 y 8 años Alondra Narváez de 2 años Gael Narváez no es cierto Nevares de 10 años Julissa Nevares de 12 Braulio Acabamos de dejar a Fer en el aeropuerto de México Solita Cancún Cristian Gallarzo de 14 Aislín García de 17 Cristian Estrada de 17 Los alumnos los adultos Bueno Jazmín Corral La lista la pueden encontrar en Cuadratín En Cuadratín Ahí están las imágenes de lo que pasó La verdad es que sí todo el mundo se espantó pero afortunadamente no hay personas muertas Bendito sea Dios Bendito sea Dios No más fue el señor putazo y ya señor Fue el reverente fregarazo Dicen que fue un aire fue un aire encontrado señor ¿Alguien se ha de ver Ey 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 ¿No señor? Bueno vámonos con más información Vean que bonita que bonita calle en San Lorenzo de Palticlán Miren nada más que chulada Híjole Gracias a las y los vecinos que nos envían esas imágenes por favor Gabriel diles a las autoridades que nos echen la mano está re fea parece como juego de Six Flags ¿No? Se sube uno y parece que uno en el Superman mire ahí hasta levanta la mano uno en ese bache ay nanita ay nanita ojalá que nos echen la mano urge una manita de gato tal y como fue anunciado por el presidente municipal ya está libre ayer aquí le dimos a conocer información sobre lo que estaba pasando en las carreteras en algunas carreteras del sur del Estado de México bueno ya hay circulación le presentamos el derrumbe que hubo ayer en la Amantepec la boleta y ya fue abierta el desgadamiento del cerro fue limpiado ¿No es un campo de fútbol señor? No señor es una carretera por más de seis horas la maquinaria pesada y brigadas de hombres trabajaron en el retiro de las toneladas de tierra que obstruían esta vía de comunicación en la comunidad del consuelo allá en la zona sur del Estado de México le insisto la carretera Amantepec la boleta ya está maneje con extremísima precaución mire si empieza a llover no se arriesgue ya quédese no se arriesgue las carreteras del sur son muy peligrosas gordo mucho desdario ¿Usted quiere ver llover señor? Buena cántale la de el tío Borrachales conté estoy preguntando hasta que no me dé cáncer en el seno derecho porque me estás albureando no estoy vean si algún sería que quiere ver cotear señor si quiero ver llover es otra cosa la Junta de Caminos del Estado de México la Junta de Caminos de la entidad informó que mantiene vigiladas y también mantiene bajo resguardo pero además reportó que las rutas de evacuación de la región de los volcanes se encuentra lista y es que Don Goyo hoy hoy empezó a echar fumarolas e inclusive hubo caída de cenizas en algunos municipios de la zona del Valle de México porque Don Goyo ya sabe que a Don Goyo a partir del segundo semestre del año le gusta despertar le gusta armarla de jamón la Dirección General de la Dependencia informó que se trabaja de manera conjunta con la Coordinación General de Protección Civil del Estado de México a fin de mantener una vigilancia permanente en la zona y responder a las contingencias hoy hubo exhalaciones de Don Goyo del Popocatépetl cayó ceniza en varios puntos del Estado de México las autoridades no reportan mayores daños el volcán se mantiene en la fase 1 la alerta fase 3 perdóneme alerta amarilla pero los caminos están despejados por si en una de esas hay que correrle le voy a presentar a Francisco N ¿usted conoce a Francisco N? no sé señor pero conozco a lo que está mandando salud ahorita mandamos salud aguantame tantito él es Francisco ahí quédate él es Francisco N y se hacía pasar por un méndigo policía él decía mire tenía hasta su placa de policía qué fácil hacerlo eso y decía yo soy policía policía tercera además y con esa con esa charolita que ya ni es charola bueno todavía hay algunos que utilizan pero con esa ni siquiera la placa era una credencial como de curso de verano chafa bueno fíjese con esa credencial de curso de verano chafa salía a morder ese desgraciado se trata ya le digo de Francisco N 35 años de edad probablemente relacionado en el delito de usurpación de funciones elementos de la Secretaría de Seguridad lo agarraron mordiendo al móndrigo en la carretera estatal a Tlautla y Catzingo a la altura del kilómetro cero más quinientos en el paraje crucero Los Limones de ese municipio pero se presume que pudo haber estado en varias carreteras pidiendo mordida a este güero oiga señor ya podemos saludar la verdad es que empiezan a dar las noticias todos se aburren y se van ¿qué va a pasar? ayúda viejo tututo que están saludando ¿te va a pasar lo mismo que a la Kiki? ¿te va a pasar lo mismo que a la Kiki? mira a la Kiki te mando un besote ahí donde las arañas hacen tu nido gracias por siempre Valentina Escandón Juan me encantas tú también mi reina pero no te dejas querer chiquita que venga a ver si vienes un día de estos y aquí nos aventamos un trío ¿no? no ¿qué señor? si toca las maracas yo la guitarra canta la chona con pello Lamas hermano ya te vi loco te cago Mariana ¿cómo te dice aquí? María Caritina Mendieta Mendieta Mercado un sabio saludos Gus Wagner compadre espero ponernos hasta pinche huevo este próximo domingo oye Gordo ¿por qué no le hablas a todos tus amigos y se quedan de ver en Zambor afortunadamente todos estos amigos son los que los van rating wey Juan F. Arellano güera cántate la del tío Borrachales de los Tucanes Antonio Hernández López saludos Gabriel y será desde San Jerónimo Chicagualco muchas gracias Marc González cántate la chona ahorita te la canto ya la dije lo que quieras ah perdón Valentina Escandón dice que estás guapísimo Juan no es cierto pero sí soy re bueno para ponerle bien rico Antonio Hernández López muy Gabriel si dieran una limpia o revisión a las policías hay muchos así mucho mendigo mucho mendigo ah Diana Velázquez Diana que bueno que te despediste si no hombre nosotros quedamos así de y Dianita y luego están espantando aquí porque alguien se metió a tu cubículo y no eras tú durante agosto se va a celebrar el mes de la lactancia para todos aquí es que todavía tienen tabú sobre no a ver está dándole de comer al chavito no saquen a la señora bueno y ante eso la Secretaría de Salud y la autoridad encargada del DIF informó a través insisto de la Secretaría de Salud que la Lotería Nacional para la Asistencia Pública emitirá un billete conmemorativo del sorteo zodiaco con una imagen alusiva a las salas de lactancia en donde los chamacos van por buffet el sorteo el sorteo se efectuará el domingo 5 de agosto y contempla una bolsa de 19 millones de premios un premio mayor premio mayor de 6 millones de pesos a partir del lunes 30 de julio circulará a la venta 2 millones de cachitos de lotería es decir a partir de de lunes 30 fue ayer no los que tienen un costo de 15 15 15 varitos 6 millones 6 millones premio mayor premio mayor es para celebrar el mes de la lactancia este remam se me hace que este mes lo festejamos güera mes de la lactancia con cachitos de la lotería a mi me dicen por eso que soy bien mamón señor el gobierno de Catepec informó que va sobre 18 policías mendigos policías municipales que hicieron su examen de control de confianza pero llevaban acordeón hijos de llevaban acordeón para el para el para el este el examen de control de confianza 18 ya los tienen identificados son integrantes de la dirección de seguridad ciudadana se encuentran bajo procedimiento administrativo ante la comisión de honor y justicia de esta corporación por la filtración de resultados de las evaluaciones y en una de esas les van a dar callo dice Valentín Escandón González invítenme yo encantada de estar con ustedes Gabriel también es una persona inteligente ágil de mente llena de vitalidad no es eso no se inventa cosas borrachales Natalia Velázquez un abrazo Natalia muchas gracias Anad a ver cuando volvemos de peros quien Anad oigan por primera vez en la historia de la vida del sur del estado de México particularmente de la zona de Rayón de Santa María Rayón se generó un temblor con epicentro en esa zona siempre sabemos de temblores en la zona de Guerrero de Oaxaca de Chiapas de la falla de San Andrés lo que se quiera aquí hay una falla muy común la de San Agustín no la falla de César que no la hace aquí la falla de San Agustín ve que se chupó todo el agua ahí en la colonia Morel hijo de su madre esa falla de San Agustín que se va bueno por primera vez en la historia de Santa María Rayón no tenemos imágenes ah bueno la comunidad se convirtió en el epicentro de un sismo de 2.9 de magnitud situación que generó pánico entre sus habitantes quienes salieron de sus domicilios para buscar ayuda ayer en la noche a las 10.52 fíjense hoy en la mañana hoy en la mañana me escribían y me decían Gabriel no hubo una explosión en las minas se están explotando algo no era un temblor ya nos traen como peneos a todos los mexiqueses señor que si no es secuestros asaltos bomba es un choro señor nos pasa un pinche mexiquese bueno el sismo se registró a las 10.54 a 7 kilómetros al norte de Tenango de Arista en el municipio de Rayón la magnitud 2.9 y si lo sintieron si lo sintieron uno estuvo muy fuerte no no más o menos durante la madrugada de este día unos raterazos se quisieron llevar un cajero y vea como lo dejaron esto fue en la zona del valle de México mire se querían llevar el cajero que no es más fácil meter la tarjeta y sacar 6 mil varitos que es lo que da no está más fácil y no pudieron que hicieron esto fue en chico es que mi vieja quiere una tele y donde conseguimos ahorita tele compadre los cajeros tienen tele pues ahí te ves y se llevaron el cajero así que no reportan las autoridades si se llevaron lana es de Vancomer si señor es de Vancomer oye están padres los cajeros inteligentes de Vancomer donde ya depositas ya todos inteligentes menos el chinicuil y el mini wolverine todos inteligentes menos ellos dos de lo que se dice en la república mexicana mientras este jodido país no tiene para comer mientras los índices de pobreza crecen mientras la delincuencia aumenta mientras las muertes todavía crecen más mientras el presidente Enrique Peña Nieto ahorita está de vacaciones este cuate el presidente Enrique Peña Nieto se dedica a comprar automóviles de miles de millones de pesos y es que hoy se dio a conocer que durante la administración de Peña Nieto el gasto en vehículos y equipos de transporte fue más del doble de lo presupuestado en el periodo 2013-2017 el gobierno federal destinó 38 mil millones de pesos 38 mil millones de pesos para comprar vehículos de primer nivel ya ni la chingan señor de verdad no dejen de neta yo ya espero que llegue mi viejito santo y haga un pinche limpiadero mi cabecita de cotonete super super actual 20 actual 20 como dice aquí el total presupuestado para vehículos en esos 5 años fue de 16 mil millones se gastaron 21 mil millones adicionales en coches pues si en el tren interrubado se gastan 20 mil millones oigan hoy estaba circulando estoy viendo hoy estaban circulando fotos en facebook de que se están este desquebrajando las torres del tren señor desde que a los dos meses que empezaron a dejar los pilotes se empezaron a los pilotos los que manejan pilotes los pilotes los pilotes de la esta estructura se empezaron a hacer como arenita a mi me late que eso va a valer madre valentina escandón gonzález son geniales particularmente tú gabriel que tienes que tienes no me dice eso no es cierto valentina no valentina don janet torres hola le pueden mandar un saludo a mi mamá berta nilda que ya está en su casa gracias a dios doña berta ya la queremos tener aquí aquí arriba doña berta aquí arriba aquí arriba ay señor que tiene ya está sana la señora berta bailándonos aquí doña berta yo le invito la pera las caguamas no puede ahorita tomar los güeyes es más le voy a invitar hasta el piche chip en del señora berta la queremos ver aquí el señor cabrera es mi hijoto pero yo también pero queremos verla aquí muy bien a través de las redes sociales se difundió un video en la forma en la que están volándose las autopartes allá en la ciudad de méxico y si no vea usted allí están esos dos individuos uno de ellos reconocido como juan de dios maldonado que pasó señor y mire como ahí están parados vamos a hacer doblaje señor vamos a hacer doblaje usted yo soy el tú eres el gordito espérate hazte para allá güey a ver no espérate a ver no te ve nadie dale un trancazo la tengo muy chiquita espérame no te vas a sacar me estoy sacando el moco yo a ver le voy a dar un guamazo me voy a echar uno a ver si lo no güey al pinche techo no seas pendejo échale échale quítalo quítalo ya quítalo no se puede pendejo no se puede chingar hoy es mi primera vez a ver lo voy a quitar lo voy a quitar ya lo estoy quitando ya lo estoy desarmando se desarma para la derecha o para la izquierda no para la derecha yo lo estaba poniendo con razón no lo podemos quitar ahí voy me hace falta muñeca para que la compré en la mañana que pedo no la veas no la veas espérame échame aguas échame aguas oye ya te tardaste no mames es que lo estaba atornillando estoy rezonso que pendejo mira ahí voy ya lo estoy quitando es que hay que maltratarlo ya le di en su mais ya le di en su mais gordito ya la hicimos ya sacamos para la paguama no bien y así se lo llevan hijos así están operando este hija es una mamada señor es tanta estupidez no mames me quemo bueno para que para que eso está ocurriendo en donde la pinche nota donde está fue en China dice que no se preocupe no es de aquí en México si parecían yugoslavos oiga de lo que se dice en el mundo un cuate tengan cuidado ahora en esas vacaciones yo entiendo que nos gusta a todos demostrar a través de las redes sociales de las fotografías presumir en donde estamos pero vean lo que le pasó a este brother que estaba en una cascada y de pronto mire estaba tomando una selfie suelo huevos por tomarse una selfie algunos decían ese de la quebrada no no era la quebrada era ya en Asia mire suelo se rompió dos costillas no pues afortunadamente no se mató fue como dos dos dientes fueron veinte metros y lo bueno es que recibió el aplauso del respetable sacaron todos letreritos diez 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 no tenga mucho cuidado por favor no le vaya a pasar eso gracias a quienes ya se comunican con nosotros valentina escandón gonzález mucho gusto gabriel ya ese sí lo dijo ella corto ya eso se lo van a matar pero señor valentina mía señor yo lo sé señor no me vaya a pegar en mis genitales por favor es de Rivas felicidades a Javier por su cumpleaños de parte de sus amigos muchas felicidades Javier Brand Brand Vásquez nos pone un avión ya te vas de vacaciones o que Brand que pasó valentina escandón gonzález besos bueno tiene usted algo más oiga señor fíjese que espéreme tantito se que acá abajo se que ah vamos a vamos a este como se llama vamos a ver como a ver un video señor se manchó este pendejo ¿quién el Cesar? un no un pseudo pseudo luchador porque la verdad yo vi un video no es lucha libre profesional los señores de lucha libre hay que ser bien conscientes no le hagan a la mamada compadre si no son luchadores no se metan miren lo que pasó suelta la chenicuil este pseudo eh luchador ¿cómo se llamaba? eh Black Skeller ajá pues resulta que estaban ahí en Blacky Skeller Blacky Skeller en Tijuana en un evento público en un jardín esta lucha miren nomás ella no era luchadora si era luchadora señor no te voy a explicar que era era un edecán ya ves que ahora salen los luchadores con edecanes era una edecán no pero si entonces ahí le dicen a él oye carnal ella no es luchadora no pero si no carnalito ella era una edecán mire era una edecán y esto lo dio a conocer hoy una una luchadora que estaba en la función ella era una acompañante entonces no estaba luchando pero no se quita señor y la aplasta como mosca señor ahí se la descontó o sea hay que o sea una cosa es juego fue a dar al hospital ahí ya le dicen carnal si no te pases de pendejo no manches no vea ahí se lo querían surtir los otros güeyes ahí ya le dijeron ahorita te vamos a abaratar la que llega ahí si es luchadora la que llega ahí y es la que ella si estaba en la función y entonces ya se dan cuenta y ella se estaba convulsionando y ahí llegan unos güeyes y le dicen te vamos a abaratar como doña lucha en la bodega y le iban a dar descuento en su jeta bueno fue una función de lucha libre bien cabrón ahí si estuvo preocupante porque si ahí se ve medio cabrón oiga señor con quien hay pero déjeme es que me salgo la toma si pero no no importa tenemos buen camarógrafo está arrepentido penchichero resulta señor que se acuerda usted de Alejandro Solalinde el padre Alejandro Solalinde exactamente el que ayuda a los migrantes exactamente señor si como no porque le ofrecían el acende de H o algo así decían decían pero era puro cuento ve que está bien cercano a mi a mi este pedacito de cielo Andrés Manuel es lo que dice a mi bebé bueno señor pues que crees señor que este wey como que se anda haciendo el grande se anda haciendo grande acá que se andan este anda no lees entonces señor ¿sabe qué? lee los pies porque lee lo no es que le estaba dando un resumen dice que alguien se preste con urgencia no no lo leas mejor si danos el resumen me lleva a la chingada a lo leo no les me confunde señor me pasa como con su sexualidad me confunde entonces señor resulta que este cabrón señor digo perdón padre Solalinde este padre Solalinde exactamente señor o sea le anda dando consejos a la a la este pero bájale a la mitad porque luego se pasa de wey este le anda dando consejos a algunos secret a los que van a ser los secretarios de gobierno ya les anda diciendo que le bajen de nivel a sus a sus comentarios y anda la haciéndola casi como de vocero y ya anda y le está y ya está incomodando a todos ¿sale? pero trae por ahí el tema del del STLN ¿sale? porque la verdad dice también perdón también se fanó de que han llamado al menos a tres futuros secretarios de estado para que rectifiquen o matizan sus declaraciones como si fuera el coordinador del próximo gabinete señor eso se suma a que presumió tener amarrado el encuentro con el ZLN sin siquiera haberlo solicitado ¿eh? y ya que hasta el propio López Obrador lo criticó por su exacerbado presidencialismo que sepa la madre que estoy diciendo pero ellos dicen en el kion a ver si no le pone de penitencia sobre la línea lavarse la boca con mis kiwis con agua bendita y japon hasta ahí las noticias mi querido teacher señor ya no regresamos no le hiciste nada pura babosada por la verdad señor que no le gracias a quienes están con ya no tienes nada más ¿de acuerdo? sí señor saludos a mis viejas digo perdón Valentina Escando me encanta Juan Valentina Escando es real por mujer pobre mujer aquí estoy por ti como ella en el suelo por tu amor hijo de verdad mujeres son más ¿te acuerdas de la canción de pero con tu amor me fascinaron tus lentes Gabriel ah muchas gracias ¿a quién? a Valentina Susana Mendoza saludos excelente noticiero noticiero o espérense a ver ¿quienes saber? no hay arropecha sí señor pero le voy a volver no son las de copia el señor ya me borró los saludos espérame ¿quién te está llamando? ya se pasó por mí tu teléfono señor no se distraigan pendejadas la audiencia tiene la audiencia bueno ya me volví a porcar gracias muchas gracias saludos gracias a Valentina muchas gracias a Fiona Naya saludos Gabriel que guapo güera mándame un beso por favor güera mándale un beso con mucho cariño ya nos vamos gracias por su atención y gracias también por su compañía le apreciamos mucho que nos haya acompañado en esta noche que faltan dos videos hay cierto oiga señor vamos a ver es que siempre se quiere despedir va va todo a la vas vas estos son graciosos dice ¿qué? mire señor para que vean primero estos son queriendo tomar fotos en un parque jurásico la señora se hace la muy valiente y de repente ah mire ahí está se hace la muy valiente y le dice ay joder le sacó un pero sí señor imagínese imagínese le dice ay marte mi amor no ya hace nada no ya hace nada el pinche el velocirato se agacha oye ¿dónde está padre? ¿dónde está padre? es en allá en Los Ángeles en el parque en Los Ángeles en Los Ángeles de un ganso señor vean nomás se hace como que está delante del perro y dice no mames y dice no mames no me muevo y me hay pero el perro se distrae se va y dice chica su madre vamos ah que buena onda sí pues va de nuevo dice no ya está puerto voy si que así voy por la charla y dice va chica ganso 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 ganadíense oye ya también se fueron todos mis mensajes estoy re sonso ¿ah? sí señor estoy bien güey híjole bueno ya nos vamos gracias muchas gracias por su atención y gracias también por su compañía a nombre de todo este equipo le esperamos mañana en punto de las 7 y media de la noche con todititas las noticias en los teclados la hueleja muchas gracias güera dice últimos saludos dice Juan Carlos San Saldo saludos a la güera también saluden a él también hasta aquí no sean cabrones también me saludan todas las mañanas Valentín ah de ay que cristo oye de veras de veras de veras mañana oye a ver mañana grabamos el programa mañana tengo que ir a Televisa en la noche no a mi me vale más Televisa señor de 7 y media a 8 y media acompáñenme usted Televisa porque mañana tengo me toca el noticiario no 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 que paso señor me toca el noticiario de Televisa mañana 7 y media lo van a correr señor bueno ya nos vamos gracias por su atención señor Fernando Flores se va a Televisa al mismo horario su compañía nos vemos mañana a las 7 y media con todititas las noticias yo soy Gabriel Flores Archundia gracias Chaparro gracias Iván Iván 2 gracias Chío gracias a nombre de todos que esta noche nos vaya muy pero muy bien ah por cierto no apame música le dejamos un video estas cosas curiosas que encontramos en la red disfrútenlo espérame espérame y una cosa más este es un mensaje serio pon mi música de mensaje serio es un mensaje serio Cuadratín asume un nuevo compromiso con usted está muy fea esa un nuevo compromiso para hacer que nuestra ciudad nuestro municipio nuestro estado crezca Chaparro incluyete Cuadratín Estado de México se une a todo el esfuerzo de comercios y comerciantes en el estado para apoyarnos y a partir de hoy fíjese bien es promoción solamente por tiempo limitado usted nos puede marcar ¿qué? ¿te da frío lo que vaya a decir? ¿por qué? ¿por qué te va a venir a... dígalos? dígalos pero mejor guardenlo para mañana mejor lo guarden para mañana que sea sorpresa señor yo sé lo que le digo señor que sea sorpresa ok a partir de mañana hay una sorpresa así está bien señor pero estamos estamos con ustedes los comerciantes estamos con ustedes los comercios y por eso próximamente todos unidos en una sola comunidad vamos a hacer que este estado que este país que esta nación que este mundo florezca ya se fueron todos si ya vi yo soy Gabriel Rodríguez Arzudia y yo también yo también ya me voy nos quedamos con esto vámonos a la chingada señor venga gracias where is it found it somewhere ha no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.